En México ahora esperamos una posición muy clara, porque hasta ahora no hemos sentido muy claramente la posición mexicana. Respetamos mucho la consistencia de su apoyo de integridad territorial de Ucrania, pero hoy necesitamos una declaración muy clara, una declaración que condena agresión rusa. Hasta ahora no la hemos sentido. Me ha pedido el Presidente de la República, les comunique a ustedes, las instrucciones que acaba de dar para guiar nuestra actuación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como muy diversos foros en todo el mundo. Ya a estas horas tenemos, después de pláticas, conversaciones con más de siete diferentes países, y desde luego con nuestra embajada en Ucrania, tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. México sufrió dos invasiones por parte de Francia, dos invasiones por parte de Estados Unidos, perdimos la mitad de nuestro territorio y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia. Eso es lo que va a orientar nuestros trabajos. Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial, que se proteja su población civil. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una salida diplomática, apoyar al secretario general de las Naciones Unidas en su difícil tarea en este momento y estas son las instrucciones que le acabo de compartir a nuestro embajador en Nueva York, a Juan Ramón de la Fuente. Es lo que vamos a defender en todos los foros. México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y evite sufrimiento.